Este viernes era requisado todo el que entraba al Ayuntamiento de La Romana a participar de la sesión ordinaria en la que se esperaba estuviera el suspendido alcalde del partido reformista, pero nunca llegó. El concejal Osvaldo Cruz Baez sometió una moción que buscaba la reposición de Tony Adames, quien había notificado vía Aguasir una certificación de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís sobre el desistimiento de varias de las personas que lo sometieron a la justicia. Y dice, hay 40 procesos, no hay problema. Es cierto, esos 40 procesos, entonces tienen que traer las pruebas. De su lado, Dominga Familia y Huanchi Medina presentaron también certificaciones del mismo tribunal en la que se establece que Adames tiene abierto otros casos por la emisión de cheques sin fondos, así como trabajo realizado y no pagado. Donde me dice que el alcalde municipal continúa con otros tres procesos, son como 18 procesos. Y que sea condenado a la pena de dos años de prisión y una multa de 500 mil pesos. Luego de acaloradas discusiones, 8 de 13 concejales ratificaron la suspensión. En el inicio de los debates, la alcaldesa en funciones anunció que luego de la suspensión del edil reformista, una persona sacó de la cuenta del ayuntamiento un millón doscientos mil pesos. La sesión terminó abruptamente y con insultos. Robert Antonio, Noticias Telemicro.